Música Señores, gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. Hora de escuchar a nuestro experto en Seguridad Social, el economista Eduard Del Villar. Buenas noches, amables públicos televidentes y bienvenidos, sean una vez más, a su sesión de Economía y Seguridad Social. Como hemos hablado en programas anteriores, el Congreso Nacional se aboca a una modificación estructural de la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y es por esto oportuno apuntar de que si bien es cierto que nadie pone en discusión la necesidad de abordar de manera integral el Sistema Dominicano de Seguridad Social más después de 20 años de su implementación, También es importante recordarles a los congresistas y a las autoridades que aún hay temas pendientes de implementar la Ley de Seguridad Social Y mientras ese proceso culmina, sería interesante que el Congreso dictara una resolución en donde mande a implementar cosas como, por ejemplo, las establecidas en la Ley 397-19 En la cual se elimina el Seguro Social, pero además de eso se incluyen nuevas prestaciones en el Seguro de Riesgo Laborales. Por ejemplo, cómo es tan sencilla como el pago o el auxilio en el caso del fallecimiento de un trabajador para los gastos funerarios. Habla de hasta 5 salarios mínimos para las familias. Esas son cosas que debieran estar implementadas y no lo están. Y es una ley que ya casi tiene 2 años de promulgación. Cosa como, por ejemplo, de disminuir de un 15% a un 5% en el grado de discapacidad para que los trabajadores reciban algún tipo de compensación. Un reclamo de años que la Ley 397 viene a resolver que tampoco se ha implementado. El aumento de las pensiones de sobrevivencia para los familiares de un trabajador fallecido, al 100%, también contemplado en la Ley 397, que tampoco ha sido implementado. El aumento de las pensiones por discapacidad permanente de riesgos laborales, tampoco ha sido implementado. Son cosas tan sencillas como hacer normas complementarias para la implementación de eso, para que los trabajadores y trabajadoras dominicanas, pues, tengan una situación un poco más liviana cuando se les presenta una condición de esa naturaleza. O sea, crear mecanismos de seguimiento para garantizar que las leyes que se aprueben se puedan aplicar a su debido tiempo. Todos sabemos que justicia tardía es justicia denegada. Los modelos de protección social o cualquier cosa que las leyes nuevas vengan a corregir, hay que implementarlas, porque de nada vale tener muchas leyes cuando las cosas siguen y continúan de manera normal. En la Ley 8701, de conocimiento de todos, que hay temas fundamentales, como la cobertura de los trabajadores informales por cuenta propia, que nunca se ha implementado, la atención primaria en salud, la cobertura de salud para los pensionados, y temas tan controversiales, pero que están en la Ley 8701, como es el tema del seguro de cesantía. Entonces, cosas como esas hay que abordarlas seriamente y definir si se van a implementar o no se van a implementar, y quitarlas y hacer las reformas. Pero se están ahí y la idea sería que mientras se modifica la Ley 8701, los congresistas que con tanto trabajo crearon esas nuevas leyes, pues se pronuncien y ordenen a la parte ejecutiva de que implementen esas prestaciones. Muchas personas se lo van a agradecer. Gracias por su sintonía y saben que pueden encontrarme en las redes sociales como eduardelvillal.gmail.com y edelvillal.dblglobal.com Hasta la próxima. Bueno, gracias a Edward con esa participación tan, pero tan interesante y edificantes. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, expresó que la medida adoptada por la Dirección General de Aduanas para el despacho de mercancías en tiempo récord tendrá un impacto positivo para los importadores porque contribuirá a reducir los costos. Con este despacho expreso de 24 horas, el comercio importador vamos a obtener alrededor de mil millones de pesos anuales en ahorro por este rápido despacho. Estos ahorros que nosotros estamos obteniendo con el pronto despacho de 24 horas es para no incrementarle los precios de los productos que se comercializan en la República Dominicana. Asegura que iniciativas como esta llevada a cabo por la gestión de Eduardo Sanzlo Batón colocan a la República Dominicana a nivel de otros países avanzados en materia aduanal. Despacho en 24 horas busca convertir al país en la principal plataforma logística de la región en materia aduanal. Bueno, si quiere convertir a la República Dominicana en el hub del Caribe, evidentemente que la desadonización tiene que ser rápida, así que eso es sumamente importante. La verdad es que no entiendo por qué razón una mercancía tiene que durar 3, 4, 5 hasta una semana. Solamente uno tiene que interpretar por la búsqueda que había anteriormente, cuando hay en alguna mercancía, alguna mercancía ilícita, cuando se quiere pagar menos, no pagar los aranceles, etcétera, etcétera. En la manera en que entra o que entre un director de aduanas serio, responsable, que elimine toda esa mafia que había, de esa misma manera se puede desaduanizar, se puede sacar la mercancía en una hora. ¿Por qué? Porque todos los documentos están ahí. Ahora, si hay una búsqueda, que te le entorpecen, que espérate, que por aquí te furaron, hay que esperar, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que lo que dura media hora, con mafia, con búsqueda, dura 3. Y ahí todo el proceso del que lo hace bien y del que lo hace mal, se atrasa. Pero hay una forma para tú darte cuenta de que de alguna manera se ha venido eliminando esa mafia. La primera es que ya se está sacando la mercancía en 24 horas o menos, pero además de que se ha incrementado significativamente la recaudación en aduanas. Creo que van 68 mil millones de pesos, unos 7 mil millones de pesos más. ¿Por qué se han incrementado los ingresos aduanales, arancelarios? Bueno, porque no hay coima, porque no hay búsqueda, porque todo el mundo está pagando lo que tiene que pagar. Y además, está pagando lo que tiene que pagar y está pagando más rápido. Evidentemente que si no hay desvío de dinero y se paga a tiempo, en las 24 horas que están establecidas, entonces los ingresos se incrementan. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, porque lo que habían estaban haciendo de lo suyo. Ciertamente. Bueno, este proceso nuevo debe empezar a agilizar la retirada de todas las mercancías y, como se sugiere, abaratar el costo de muchos productos que luego se venden en el mercado nacional. Encargados de negocios entienden que el incremento del precio de las cervezas afectará la venta del producto y las ganancias. Vamos a ver una historia que tiene nuestro compañero Víctor Erasme. Las cervezas no escapan a los incrementos que en los últimos meses han experimentado una amplia gama de productos en el país. Con los aumentos que introdujo la cervecería nacional dominicana, cada botella llegará al consumidor con un alza de entre 20 y 30 pesos, por lo que los comerciantes adelantan una reducción en las ventas. Sí, se vende menos y además que no puede vender bebidas después de las 3 de la tarde tampoco. Afecta en todos los sentidos. Si ellos le suben más, más que se la ponen a uno, es decir que las cosas se le ponen más difíciles a uno. La venta va a estar un poco, como te digo, no se va a vender como se vendía como antes, se va a vender menos. Entre tanto, consumidores de cervezas manifestaron que, ante las alzas, tendrán que acudir a otras alternativas. Yo la compro a 1,80, yo la compraba a 1,5, está bien el aumento, no, está mal, ahora voy a tener que beber aquí para ahí. Impuestos cada día más y los sueldos en el mismo sueldo, yo no estoy de acuerdo con eso. Tú la destapa, ya no tienes nada, o la bota otra bebe, pues el romo no, el romo yo lo voy a decir yo. La cervecería nacional dominicana atribuyó los incrementos en el precio de las cervezas a los aumentos en las materias primas para la fabricación del producto, así como en el transporte marítimo. En definitiva, el tema de la cerveza se ha convertido en un elemento de la canasta básica, parece que sí, en la República Dominicana, pero no es menos cierto que, aunque se ha producido un incremento en este momento, siempre, en muchos negocios, la cerveza se ha vendido siempre a sobreprecio. Siempre la han vendido más caro que el precio sugerido por el fabricante. Aparte de eso, hay una situación de que, como consecuencia del problema que hubo con el ron, con el alcohol, el alcohol adulterado, la gente le ha cogido miedo a la compra de alcohol, y entonces se ha refugiado una cerveza. Y eso ha provocado una sobredemanda. Y, por supuesto, la especulación aflora. En estos días, toda esta semana, ha habido mucha especulación de gente comprando cerveza, desde que por atrás, porque no aparecía, entonces la vendían más cara. Claro, claro, claro. Siempre, eso es así, producto que escasea, producto que se pone caro. Ley de oferta y demanda, eso no falla. Así es. Miren, señores, la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad estimó una alta probabilidad de retraso en los aprendizajes de los estudiantes dominicanos a raíz de la pandemia del COVID-19. En su informe anual de seguimiento y monitoreo 2020, la organización da cuenta, además, de que un aumento de la tasa de abandono escolar y el impacto psicoemocional de la virtualidad en los estudiantes también afecta. Yoran González nos cuenta más. Aunque no cuentan con datos del año 2020, Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad se basa en estudios internacionales y datos del año 2019, para estimar que el nivel de aprendizaje de los estudiantes dominicanos se redujo de manera significativa en el 2020. El aprendizaje es lo más importante. Con el agravante de que en el año 2020, debido a la pandemia, no se midieron los aprendizajes. Entonces, los datos que tenemos son los del 19, pero todo indica de que como consecuencia de la pandemia, la situación que teníamos de bajo aprendizaje se ha agravado. Los datos recabados por IDET en su informe anual de seguimiento y monitoreo del 2020 dan cuenta de que el sistema educativo avanzó en la reducción de estudiantes con edades superiores a los cursos en que se encontraban, pero creció el número de estudiantes que abandonaron los estudios y repitieron en un mismo grado. La tasa de abandono, por ejemplo, para el nivel secundario anda en el 9.5% más o menos. Según los datos recolectados, 406.793 niños y adolescentes están fuera de las aulas. La mayoría de estos son niños con discapacidad y provenientes de familias con alta vulnerabilidad económica. El especialista en educación, Radamés Mejía, reconoció los esfuerzos del Ministerio de Educación a través del plan Educación para Todos Preservando la Salud, señalando que este permitió formar a los maestros y adoptar a los estudiantes de computadoras y tabletas. No obstante, la virtualidad es vista en el informe como un paliativo y no un sustituto de los programas presenciales. Gracias a nuestro compañero Joran González. Yo no tengo la menor duda de que habrá algún nivel de retraso en la educación este año. Porque la verdad es que, bueno, lo primero es que hemos implementado un sistema nuevo que ha tenido sus dificultades que tanto los estudiantes como los profesores están aprendiendo. Pero aparte de eso, no cabe la menor duda de que especialmente el estudiante, el niño, necesita socializar y necesita la atención especial, profesional, que da un maestro. Así que no cabe duda de que ha habido atrasos. Y yo creo que una vez salgamos de este problema de la pandemia, que es la que ha provocado precisamente la dificultad y la innovación muy buena de parte del Ministerio de Educación, pero insuficiente para mantener el mismo nivel de caída de la educación que es cuando es presencial, habrá que tomar algún tipo de medida para recuperar los perdidos. Yo creo que habrá que hacer algo porque yo estoy convencido de que de alguna manera se afectó. Ciertamente, ciertamente sí. Lo ilógico parecería es que quisieran comenzar el año escolar presencial o semipresencial, como lo habían dicho, en medio de esta misma situación que yo pienso que lo que iba a agravar la situación misma del aprendizaje. La incertidumbre de estar en un aula le iba a crear cierta conmoción de inseguridad, de impaciencia a los muchachos. Y yo reitero, lo mejor es comenzar el próximo año escolar si las condiciones están dadas en el tiempo que le corresponde. Claro, porque por demás, ya para dentro de cinco o seis meses, se supone que ya todo el mundo estará vacunado. En República Dominicana. Y se supone además que habrá un tiempo adecuado para que algún tipo de problema que tengan las escuelas, falta de agua, falta de luz, cualquier infraestructura que esté dañada, lo que sea, se pueda resolver de manera tal que podamos entrar en FA, con la educación. y que además haya algún programa que permita que parte de lo perdido se pueda ir recuperando en el proceso. La señal de finaliza por el día de hoy Market, Economy, Negocios será. Hasta la próxima entrega. ¡Gracias!